¿Qué es el sector financiero? El sector financiero se encuentra en una transformación tecnológica que es clave y fundamental para asegurar el futuro. Las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el blockchain y la conectividad 5G están cambiando el entorno de mercado y están dando respuesta a los desafíos que tienen las entidades. Las criptomonedas y las fintech están creando espacios donde las entidades financieras no están participando y tendrán que tomar una posición tarde o temprano. Uno de los principales retos de las entidades es que el cliente esté de verdad en el centro de la entidad y que se mejore radicalmente su experiencia. Y esa experiencia, junto con la personalización de los productos y servicios, se va a convertir en uno de los ejes centrales de transformación del sector en los próximos años. Además, las entidades deberán poner foco en generar nuevos modelos de negocio, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, las capacidades instaladas, su amplia base de datos de clientes y la percepción de que son instituciones confiables. Y por ello, será clave que las entidades prioricen en identificar las necesidades tanto financieras como no financieras y hacerles una propuesta de valor. Otro desafío importante es la reducción drástica de los costes operativos, aprovechando las eficiencias radicales que pueden aportar estas tecnologías emergentes. Para llevar a cabo esta transformación, las entidades deben someterse a una transformación cultural radical en la forma en que trabajan y se organizan. Se requiere un enfoque colaborativo con equipos que tengan una visión integral de los procesos de la entidad. También es crucial atraer y retener talento con conocimiento en estas nuevas tecnologías. Además, fidelizar este talento resulta difícil y requiere de un trabajo minucioso en aspectos como la definición del propósito de la entidad, la carrera profesional, la implantación de una cultura colaborativa e innovadora real, entre otros. Aparte de los desafíos mencionados, para avanzar en la transformación del sector, las entidades financieras deben abordar y priorizar los desafíos de ciberseguridad y sostenibilidad. Estos cambios obligan a las compañías a repensar sus modelos operativos de gestión y control de estas tecnologías para hacer que realmente traigan eficiencia y efectividad a las compañías y creen una nueva experiencia de cliente. En resumen, la transformación que necesita realizar el sector financiero representa una gran oportunidad, pero al mismo tiempo, un gran reto que obliga a las entidades a realizar fuertes inversiones para dar respuesta a los desafíos que tienen. Ayudamos a las entidades financieras a definir e implementar nuevos modelos de operación que permitan maximizar el uso de las nuevas tecnologías y a tener mayor gestión y control sobre el uso de las mismas. Desde Access Corporate, como expertos independientes, apoyamos a nuestros clientes dándoles soporte en el diseño y ejecución de programas integrales de transformación, donde les apoyamos en la definición detallada, el impulso y la puesta en marcha de todo el set de proyectos de transformación que afectan de manera transversal a toda la organización. También les acompañamos en el diseño y ejecución de planes directores, que son programas integrales de transformación, pero con foco en áreas concretas de la entidad. Contribuimos en su crecimiento a través también de planes de mejora continua, orientados a maximizar la eficiencia, eficacia y calidad, así como mitigar el riesgo operativo de procesos, servicios y operativas concretas. También les acompañamos a las entidades en la adopción de modelos de gobierno y operaciones de las nuevas tecnologías. Estos programas y planes los ejecutamos conjuntamente con nuestros clientes y nuestros equipos especialistas en el sector y en las diferentes líneas de servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.